Copa Conmebol Libertadores 2023, partido Atlético Paranaense vs Libertad. Al minuto 89, un atacante de blanco, segundos antes de convertir un gol, toca el balón con su brazo por debajo de la zona permitida de manera accidental. Esto configura una mano sancionable por concepto de inmediatez antes de convertir un tanto. El árbitro observa la acción y, aplicando el procedimiento de retrasar el silbato, procede a anular el gol y a otorgar un tiro libre y directo al equipo defensor. El VAR, utilizando ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, confirma la decisión de campo. Tiro libre y directo por mano del atacante antes de convertir un gol. A continuación, los audios y videos del VAR. Aquí vamos a chequear la posible mano con la cámara de fuera de juego. Ok. Ahí, avanza, avanza, avanza nomás. Vamos a chequear. Esa mano quiero ver, posible mano, esa posible mano. Muy lento, muy lento. Otro, arco derecho. Sanciono mano. Avanza, no se ve. Vestió. Dale. Ahí pega la mano, perfecto, dale. Dale, más atrás, un poquito más atrás. Avanza un poquito, avanza muy lento. Y ahí pega la mano, quiero ver otra cámara. ¿Necesito más tiempo? Sí, otra cámara. ¿Y la mini no se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Otra? ¿No tienes otra? Sí. Perfecto, ahí pega la mano. Te pega el balón en la mano. A ver, muy lento, muy lento. Ahí pega la mano, perfecto. ¿Tienes otra imagen desde ahí? Por eso, es accidental. ¿Y la... cómo se ve la... esa, la goal line? Detrás del arco. Muy lento, ya, dale. Muy lento, muy lento, muy lento. Ahí pega la mano. Mira, muy lento, muy lento, cuadro a cuadro, ¿vale? Avanza. Perfecto, ahí le tocan la mano. Pega la mano, ahí le sanciona la mano, perfecto. Dale, deja, mira, ahora cámara fuera de juego. Y la deja seguir. Ahí le pega la mano, ¿verdad? Y después, el mismo convierte al gol. Gol, mano de inmediatez, perfecto. Confirmo decisión, Yerip. Mano de inmediatez, puede reanudar. Muy bien. Pausia, segundos.